Música 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 Ahora mi chonita se pasa con tinta, mueve las cabezas con cinturita Ahora mi chonita se pasa con tinta, mueve las cabezas con cinturita Música Con abajo en la cadena que me quita Ciertan la vida, sin fumita Me quita cuando tumereza Con abajo en la cadena que me quita Con la cadena que me quita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!